De este apacible rincón de Madrid Donde mis años de mozo pasé Una mañana radiante partí Sin más caudal que mi fe Por un amor imposible Días de triunfo soñé Y mi fortuna fue tan propicia Que la alcancé Cómo olvidar el querido rincón Donde el cariño primero sentí Mágica aurora de mi corazón Donde aprendí a soñar El camino de la vida Yo emprendí sin más caudal El audacio por bandera Y un amor por ideal Como un remanso de paz y de amor En mi agitado vivir Este paraje tan evocador Que cosas me hace sentir Es la vida que vuelve de su humilde niñez Y siento ganas De vivirla otra vez Pero entonces yo volaba Como un mísero pardal Y hoy mis alas ambicionan Vuelo de águila Caudal Y hoy mis alas ambicionan Caudal